Le agradezco a todos, le damos la bienvenida acá en el Palacio Municipal a los fines de presentarla a un grupo de gente que trabaja socialmente en el barrio La Teja a través de un comedor. Y bueno, la persona que está a cargo del comedor se llama Roxana Paniagua. Ella recibía en un principio la ayuda de barrios de pie a través del señor Ceballos que estaba a cargo, el huevo Ceballos, donde tuvo muchos inconvenientes. La señora lo único que quería era trabajar socialmente y las exigencias de esta agrupación eran demasiadas para poder cumplir con una tarea social que lo único que requiere es la colaboración que tenemos que tener con aquellos emprendedores como en este caso Roxana y su esposo que trabajan por los niños del lugar. Y bueno, desde acá se le han abierto las puertas del Frente Renovador, el señor Partido Justicialista de Merlo, para que estemos trabajando juntos, ya que la finalidad es que esos niños puedan tener la comida que hoy por hoy sus padres no pueden comprarle, ni para tener ni para preparar. Así que le damos la bienvenida a las filas del Frente Renovador, a la compañera Roxana. Y bueno, esperemos que se sienta cómoda con nosotros, nosotros ya le explicamos, acá no hay ninguna exigencia, la única exigencia es la que tienen los niños que pasan hambre y que tenemos que buscar el mecanismo para resolverlo. Roxana, ¿qué fue lo que ocurrió o por qué motivo usted pasa a las filas del Frente Renovador? No me cumplían con la mercadería, teniendo 53 chicos, o sea, para darla lunes y miércoles, o sea, una copa de leche, ¿no? El pan lo tenía que salir a buscar yo por las panaderías, la mercadería durante 15, 20 días no la tenía y no lo puedo decir a los chicos, sí, hoy sí, esperen que me den la mercadería para volverse a tomar leche, porque realmente como yo hablaba con ellos, de que hay chicos que sí tienen para una taza de leche y hay otros que no, o sea, un día se le puede decir, sí, no tenés, pero ya todos los días, o sea, como edad como mentirosa también y no me gusta mentir, entonces no se puede jugar con el hambre, porque es así, de los chicos que he necesitado. ¿Cuál era la respuesta que le daba puntualmente Ceballos o Barrios de Pie frente a la ausencia? ¿Tenía alguna excusa? ¿Le decía algo? Sobre que no me cumplían con la mercadería, tenía una reunión, él fue justamente en un momento que fue una reunión, otra vez fue una campaña de votos, por todo por los que menos tienen, siempre era una cosa distinta. ¿Cuáles son sus expectativas ahora que se incorpora a este movimiento que es el Frente Renovador, Partido Justicialista? O sea, estaría bueno tener una buena respuesta, que es lo que espero, ¿no? ¿Cómo es? Para darle para adelante, por el tema de los chicos que realmente lo necesitan. Cuéntenos el tema de las marchas, ¿las obligaban ustedes a ir a las marchas con los chicos o cómo era el tema que hacía Ceballos con ustedes? A las marchas había que ir por un bolsón de mercadería, te dan un bolsón de mercadería para ir a la marcha. ¿Y quién los controla ese movimiento en el barrio? ¿Hay alguien que los controla? No, ellos mandan del alpón ese donde vamos a retirar la mercadería, dos personas por primera vez cuando vos inaugurás el comedor y después otra más por pesarte los chicos, por el tema de bajo peso y eso que jamás, nunca les llevó la mercadería a los chicos de bajo peso que yo tengo anotado en las listas mías.